¡Hola a todos chavales! Soy Keyblade de Rockstar y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Kingdom Hearts Xenon Memories en español para Game Boy Advance. En el último episodio, completamos Vía Crepúsculo y nos enfrentamos a Bexen. Bueno, y eso, tampoco hay mucho que contar, le pegamos una pequeña paliza. Y ahora vamos a continuar, ya estamos en el final casi del juego. ¡Buen trabajo Axel! ¡Te has librado de ese bocazas! ¡Barluxia! ¿Engañaste a Bexen para probar la fuerza de Sora? ¿Me equivoco? No solo la de Sora, la tuya también Axel. No sabíamos si eras capaz de acabar con un miembro de la organización. Pero veo que sí, ya puedes entrar en la liga de los mayores. Están de nosotros tres, controlar la organización será un juego de niños. Perdón, estoy un poquito... no sé. Me levanta un poco de la garganta. Entiendo. Y ahí es donde entra Sora, ¿no? Sí. Quiere ver a Namine y le daremos lo que quiere. Alégrate, Namine. El héroe que tanto añorabas está en caer. Estoy... estoy muy contenta. No me digas. Pues en tu ataque de alegría intenta no hacer nada que ofenda a Sora, ¿está claro? Sí. Habla súper bajito porque es medio emo, es rubia y es medio emo. Solo tienes que darle sus recuerdos, uno por uno, y acercar su corazón. ¿Qué malos sos? Sora. Aunque vengas a por mí, ¿qué pasará luego? Hostia. ¡Riku! Basta ya. Basta sola. Si sigues solo, conseguirás hacerle daño a Namine. ¿Cómo? ¿Quieres luchar más? Vixen ha muerto. Eres libre. ¿Libre? Protejo a Namine. Porque es lo que me pide mi corazón. Le prometí. Le prometí a Namine que la protegería. ¿De verdad? Hubo una lluvia de meteoritos una noche cuando éramos pequeños. Hostia, esto me suena de algo, ¿eh? Ay. Joder, perdón. Namine se asustó y dijo. ¿Y si una estrella fugaz cae en la isla? Y le dije. Si una estrella fugaz viene aquí, yo te protegeré. ¿Y entonces? Hiciste una promesa. ¿Y tenías una espada de juguete? Sí. ¿Cómo lo sabes? Pero esa era mi promesa. La noche de los meteoritos le dije que la protegería. Mentiroso. Estábamos ella y yo solos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es que me dio su amuleto? ¿Su qué? ¿Ves? Pero, ¿de dónde has sacado eso? Uy, aquí ya hay cortocircuito, ¿eh? Ah, ya sé lo que estás intentando. ¿Eh? Es falso. Yo tengo al auténtico aquí mismo. No me acuerdo de la voz que le puse a Riku. Pero es una voz de serio. ¿Qué? Hay dos. Hostia. Te voy a enseñar yo a inventarte cosas. Buah, esta pelea contra Riku ya es más... Más complicada, ¿eh? Hola, guapo. Ah, me aturdío. Cuidado. Mierda. Es que el ataque este... Me rompe. A tu casa, hombre. Lanza, lanza. Vamos, hola. Me ha dado, me ha dado. Me ha dado, me cago en la leche. Ah, no le he dado. Mierda. Vamos a ver... Vamos a acumular un Cura Plus Plus por si acaso. Ven aquí, guapo. Que me estás poniendo malo con esa faldita. ¡Vamos, Donald! Gracias por curarme. Oh, Dios mío, Donald me ha curado. Espera, espera, espera. Donald me ha curado. Bueno, vamos a acabar aquí el spray porque Donald me ha curado. No, vale. Es broma. Pero es que me quedo en plan... Donald me ha curado. Es imposible. Venga, lanza. Y ahora cargo. Y ya está. Ya está. Está muerto ya. No, esta no es la complicada, ¿eh? Hay otra que es más complicada que esta. Aquí todavía no hace el ataque y cheto. Está chetadísimo, ¿eh? Está rompiendo todo. Esto te lo comes. Mira, mira. Esta por mamá. Esta por papá. Mierda, no lo estoy dando. Vamos, carga, Sora. Venga, lanza. Bien, Sora. Vamos, va, 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 va. Bueno, lo que te decía. Esta por mamá. Esta por papá. Ah, no, espera, que tú no tienes padres, es verdad. Siempre se me olvida. No le da, pero si está al lado. A ver. Vamos a cargar. Venga, va, que ya le he quitado la mitad de la vida. Cuidado. Vamos, lanza. Vamos, lanza. Estoy un poco concentrado, ¿eh? Se me nota. Mierda, no le he roto el elixir. Soy subnormal, así de claro. Soy subnormal. Me quedan ya pocas cartas, ¿eh? No sé por qué. Bien. Buena cura esa. O sea. Venga, muérete ya. Neñe. ¿Queréis más pesado? Si es que no me puede ganar. Ahora es cuando me gana y me deja mal, ¿sabes? Joder, Cloud, macho. Que fallo en esta soy. Esto por si necesito curarme. Vamos, Donald. Bien. Venga, que ya te queda poco. Donald. Lanza. Venga, lanza, lanza, lanza. Tu flama tenebrosa esa tan rara. Venga. Llamas a mí. Llamas a mí. Es lo que dice. Bueno, que estoy grabando después de dos semanas. Que no he podido grabar. Ah, déjame. ¡Vamos, va! Y ahora es mío. Venga, venga. Comete esto. Venga, venga. Lo va a matar Cloud. Pues no, no le he dado. Venga. Lo más gracioso es que lo matase Donald. No, no lo va a matar Donald. Porque es muy manco. Venga, venga. Venga, venga. Ya está, venga. Ya está, ya está, eh. Ya está. Pues al final me ha costado y todo un poco, eh. Bien, he subido el nivel. Aumenta la vitalidad de Sola. Vale. Vamos a aumentarle la vitalidad que tengo poca. Puede estar en el nivel 40. Debería tener ya 300 y pico, 400. Pero bueno. Y se va. Es que me encanta. Es en plan... Adiós. Es que ni se despide. Es en plan... Me importa una mierda todo. Que te follen. Perdón, niños. No digáis palabrotas, eh. Niños, no digáis palabrotas. Bueno, lo que decía aquí. Después de dos semanas... Hostia, me he saltado el diálogo. Soy muy inteligente. Claro que sí. Muy bien. Se nota que hace dos semanas que no grabo, eh. Pues eso, que he tenido... Bueno, que he estado de exámenes y eso. Y bueno, ahora... Ahora que... Hoy que mis padres se han ido esta mañana... Pues sí, estoy grabando. Y ya está. Yo grabo los días que puedo. Es como aquel que me dio a mí. ¿Cómo lo habrá conseguido? Y ahora el amuleto se transforma en un naipe. Claro que sí. Todo muy lógico. Se ha convertido en un naipe. No he leído lo que ponía de Donald. Me siento un poco culpable. Un naipe mundo. Vale. Bah. Paso de hablar con estos. En serio. Ah. Que alguien me diga qué está pasando. Vamos a seguir, ¿vale? Eso ya no importa. Claro que importa. ¿No crees que es raro que Riku y tú tengáis el mismo recuerdo? Uno está equivocado. O los dos. Puede ser que los dos estén equivocados. Yo no digo nada y lo digo todo. Con que he equivocado, ¿eh? Vale. No me creáis. Donald no ha querido decir eso. Estamos preocupados. Pues vamos a darnos prisa y preguntarle a Namine. Eso lo aclarará todo. Joder. Como estoy con la vergüenza, ¿eh? Es que hace mucho que no... Se nota mucho que no pongo voces. Hace mucho. No tenemos un instante que perder. Vamos. Sora, ¿qué te está pasando? ¿Os acordáis al principio del juego? No creo que os acordéis. Porque fue hace 18... Me cago en la mar. Fue hace 18 capítulos. Pero al principio del juego, dice... Es un castillo donde puede ser que Sora no vuelva a ser el mismo. Que cambie. Y es lo que estamos viendo ahora. Sora ha cambiado. Es diferente. Se ha obcecado tanto por los recuerdos con Namine. Que se ha vuelto arisco. Y... 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 Y malo. O sea, no es malo. Pero se ha vuelto... Piensa demasiado en Namine. Y se olvida un poco de sus amigos. De Donald y Goofy que siempre han estado con él. Pero bueno. ¿Qué quieres decir con eso? Siempre te picas mucho cuando hablamos de Namine. ¿Te has preguntado por qué? Antes de llegar al castillo no sabías ni su nombre. Y ahora solo piensas en ella. ¿Lo veis lo que yo os digo? Ha cambiado, Sora. Ha cambiado para mal. Es el plan de Marluxia. Está... No sé qué... Está haciendo algo para que Sora... Haga lo que él quiere. Es que es eso. No tiene sentido. Tal vez deberías parar y reflexionar. ¿Reflexionar? ¿Querrás decir abandonarla? ¿Querrás decir abandonarla? ¿No es así? No, pero... Da igual. Haced lo que queráis. Tú me vas a echar la siesta. Me da igual. ¿Qué arisco eres, Sora? Estás equivocado, eh. Estás muy equivocado. Yo me voy a buscar a Namine. Esta es una de las partes más... Para mí más duras del juego. En plan... Abandona a sus amigos. Aquí te das cuenta de que Sora no es el mismo. Ha cambiado mucho. Y me da un poco de pena. La verdad. Eso es lo único que le queda. Si tú no paras esto, nadie lo hará. Pero... Ya es tarde. No creo que debas rendirte todavía. Por cierto, Namine. No voy a Marluxia por aquí. ¿Y tú? ¿Qué intentas decir? Aquí no hay nadie que pueda pararte. Hazlo bien. Si Axel en verdad es bueno. Yo estoy seguro. Pero porque he jugado al 358, sé que es bueno. ¡Ja, ja, ja! Esto promete. Cada cual en su lugar. Sora, Namine, Riku, Marlux y Larson. Y es hora de que me deis un buen espectáculo. Me encanta la pose ahí en plan... ¡Yeah! Sora, ¿no deberías hablar de Donald Yacufi como... ¡Cállate! ¡Buah! Está súper arisco. ¡Está Sora súper arisco, en serio! ¿Eh? Mira que Sora no me gusta, pero me gusta su personalidad. Pero es que está súper cambiado. Es que estoy muy pesado con eso, pero es que... Notadlo. Es que se le nota un montón. Que no es el mismo. A ver cuánto llevo. 13,35. Bueno, va. Vamos a empezar el siguiente mundo. ¡Vamos! Islas de este, no. ¡Oh, qué recuerdos! ¡Ay, que noje, Asuna! ¡Qué recuerdos! ¡Me encanta este sitio! No, no me estoy volviendo loco, ¿verdad? Sé exactamente dónde estamos. Sí, es nuestra isla, donde Namine y yo jugábamos juntos. ¡Eh! ¿Qué tal, Sora? Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? ¡Hola, chicos! ¡Cómo me alegro de veros! ¿Eh? ¿Qué? ¿Tenemos monos en la cara? Por favor, Waka. Solo tú serías tan tonto como para no ver que tienes monos en la cara. ¡Eh, eh! Eso es un golpe bajo, ¿vale? Esta cena me encanta. Es en plan... Es muy divertida. No sé, Waka. Creo que Selfie tiene razón. ¿Tú también, Tidus? ¡Ah, ya sé! Soy Selfie, Waka y Tidus. Pues claro. Se había olvidado de ellos. Normal, normal. Normal. Castillo del Olvido. ¿Ya has dado en la cabeza? No, eh... Solo pasaba... Pensaba en alto. Ya sé. Estabas pensando en ella otra vez. ¡Uh! Ya entiendo. Sí. Se vuelve zombie total cuando piensa en ella. Eso explicaría por qué está tan... raro con nosotros. Seguro que quieres que nos piremos para poder estar solo, ¿eh? Qué mona es Selfie, Dios. Pequeña. En serio. Supongo. Vale, vale. Desaparecieremos un rato. A por ella, vaquero. Intentaremos no hacer ruido mientras te espiamos. Es hora. Es hora. Es hora. Va en serio. Hay que darle cuartelillo. Ja, ja. Era broma. Hasta luego, Sara. Me encanta. Esta escena me encanta. Es súper... Súper recuerdos Kingdom Hearts 1. He conseguido llave pristina. Dios, me encanta la música de este sitio. Caen cocos. Han vuelto las palmeras. Dios mío. Han vuelto las palmeras. Oh, palmera. Te amo. Te amo. Te he echado tanto de menos. Bueno, en fin. Una peleita. Toma ya, Zanketsugen. Porque sí. Hay una cosa que no he probado. Ah, es que no tengo cincos. Entonces no puedo hacerlo. Me voy a probar el último arcano. Pero como no tengo cincos, no puedo. Oh, seis. Pero esto estoy con potenciador. Así que... Vale. Hola, soy el juego. Me estoy ralentizando. Con lo bien que hay del display, no te me ralentices ahora. En serio. Ah, eso ha dolido. Buah, me encanta. Es que la banda son de las islas del destino. Es impresionante, en serio. Bueno, lo que iba diciendo. Oh, las palmeras. La historia de amor entre una palmera y un chico de 14 años. Próximamente en Kingdom Hearts 3. Bueno, vamos a avanzar un poquito. A ver qué hay por aquí. Estoy recibiendo muchas cartitas. Una a uno. Ni no, ni no, ni no. Ni no, ni no, ni no, ni. No tengo unos. Bien, perfecto. Soy muy inteligente. No tengo unos. Pero bueno. Puedo usar una a cuatro. Pero es que me sabe mal. Tengo que conseguir cartas urgentemente. Siempre lo digo, pero nunca las tengo. Es impresionante. Vale, va. Vamos a usar al mugurito. Ay, las palmeras. Venga, lo voy. Ay. Una palmera. Ay. Cuánto amor hay aquí. Venga, dame cartas. Puto muguri. Dame droga. Toma este lote de naipes. Como que me des droga. No quiero naipes. Tres. Tres. Nueve. Una nueve. Una nueve. Dios mío. Vale, de momento no voy a comprar nada. Voy a ponerme esa nueve. Tito, tito. Vamos a ponerla pues aquí mismo. Una nueve. Vale. Vamos a ver por dónde tenemos que ir. Vale. Por arriba. A la derecha. Una cuatro. Cuatro sí que tenía, ¿no? Sí, cuatro tenía. Mira, de esta que no son usar. Y ya está. Ah, que son hongos negros. Esos son muy jodidos, eh. Con cuidado. Vamos al lío. Una, dos. Buah. Y no tengo doces, ¿sabéis? Lo gracioso es que no tengo doces. No tengo doces, en serio. Bueno, pues, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Ya sé que es un capítulo un poco corto, pero vamos a dejarlo por aquí. Son casi 20 minutos. Voy ahora, abriré probablemente las salas siguientes y voy a conseguir una carta de igual a dos, igual a ocho. Y en el próximo capítulo ya, pues, completamos ya Islas Destino. Bueno, muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el capítulo. Dadle a like y comentad si queréis. Un saludo y hasta luego.